César dice que está en graves problemas porque hace seis años convenció a su hijo de que su mamá había trascendido. Entiende, Sandra, para tu hijo tú ya estás muerta, entiéndelo. Yo sé que no he sido la mejor de las madres, pero merezco una oportunidad. Estás muerta para tu hijo. Acércate a Rocío, martes 6 de la tarde, Azteca 1.